El caballo viejo lobo Atentos allí al aparato de partida, tercera válida para el juego de 5 y 6 En sus puestos Cedió la partida, tercera válida Dijeron retraso para el espalda y también Yaya Tur Rápidamente viene a dominar el 6, el caballo viejo lobo Dejó el guinete, el 3, el caballo Warren Wolves En el aparato de partida, se anda sin guinete Está el caballo viejo lobo tratando de dominar la competencia Mientras que por la parte interior, Frank Gold le plantea a Luchibaco Lo hace por la parte de afuera, los 3 igualados por el primer lugar Yaya Tur corriendo en el cuarto En el quinto lugar está corriendo el caballo Mr. Lusitano En el sexto lugar corre el 9, Stranwood Mientras que aventaja al caballo Nabucano Rosor Que queda en el penúltimo lugar Y el último es para el caballo, le pala El primer parcial 24-2 Los primeros 400, Yaya Tur dominando la competencia Frank Gold corre en el segundo Viejo lobo anda en el tercero Por la parte de afuera, Baco corre en el cuarto lugar Yaya Tur dominando la prueba En el segundo lugar está corriendo Frank Gold Frank Gold corre en el segundo Baco en el tercero En el cuarto corre el caballo Viejo lobo Luego tratará de avanzar Nabucodonosor por la parte interior Está quedándole Palas en el último lugar Domina la competencia Frank Gold en la delantera Frank Gold en 48-3 Los 800 metros con Yaya Tur en el segundo Vuelve Viejo lobo por la parte interior Está pasando el tercero El caballo Viejo lobo Se quedó Baco ahora en el cuarto lugar Domina el 5 el caballo Frank Gold Frank Gold en la delantera Viejo lobo por la parte central Busca por el centro Cuando entran ya a la recta final Frank Gold dominando la carrera Viejo lobo corre en el segundo puesto Nabucodonosor trata de avanzar por la parte interior Frank Gold dominando la competencia Con Viejo lobo corriendo en el segundo puesto Y Nabucodonosor por la parte interior en la pelea Para el segundo puesto Otro que atropella es el caballo Strong Woo por la parte de afuera Se aproximan a la meta Dominando Frank Gold Frank Gold en la delantera Frank Gold domina la competencia Les gana la carrera el caballo Frank Gold Ganó Frank Gold Segundo Nabucodonosor En el tercero llegó Viejo lobo En el cuarto Strongwood Luego el caballo Le Palas Posteriormente Mister Lusitano Jaja Tour El caballo Baco en el último Posteriormente Mister Lusitano